¿Qué tal? Muy buenas, saludos. Bienvenidos a esta cita con el Water Polo en RTVE Play y en Teledeporte. Detrás los árbitros, a la izquierda el griego Nikolaos Budramis, a la derecha el montenegrino Estanko Ivanovski. Delante, esa niña encargada de presentar el trofeo por el que van a luchar dentro de muy pocos minutos, las dos selecciones que han conseguido clasificarse para la final de esta decimoséptima edición, aunque primera de esta segunda época de la Copa del Mundo. Estamos en Los Ángeles, estamos en el campus de la Universidad del Sur de California y esta es la selección española situándose para esa presentación. Una España que va a lucir gorro de color blanco contra una Italia que va a lucir gorro de color azul. Y lo que son las cosas, la vida y el calendario. Dani Bayard, ya estamos por lo menos aquí en España en 3 de julio en Estados Unidos, en la costa oeste. Todavía no, porque allí son nueve horas menos y son las siete de la tarde, pero si nos situamos donde ya estamos en este 3 de julio, justo hace un año clavado, que entonces en Budapest estas dos selecciones luchaban por el título de campeón del mundo que después de un partido trepidante y que necesitó de la tanda de penaltis, España conseguía ese tercer oro mundialista, el primero en el que tú no estabas en el agua. Un partido que siempre es un partidazo. Cuando se va a proceder a la presentación, suenan los himnos primero el de España. ¡Ha sonado el himno de España! y se preparan los jugadores italianos para escuchar el suyo, el himno nacional de Italia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que solo es, entre comillas, lo de solo. Copa del Mundo. Esto huele a partido grande. Dani, en la predisposición de los jugadores, en la manera de oír los himnos, en la manera de gritar, después de que suenen esas notas, incluso en el saludo, se huele esa tensión que siempre hay en un España-Italia. Feliz madrugada, Juan Carlos, a todos y a todas. Los que estáis despiertos, porque sois unos campeones y unas campeonas. Pues que por muchos 3 de julio nos regale el waterpolo partidos entre España y Italia, porque esto es sinónimo de partidazo. Esto es un partido de lo mejor que se puede ver en el mundo, una vez más, en una final diferente a la hace un año, en esta ocasión, en esta Copa del Mundo preparatoria para los Juegos, para los Mundiales del mes de julio, finales del mes de julio, que ya estamos en el mes de julio, de Fukuoka. Y como bien dices, los jugadores ya preparados, sobre todo, enseñando que están concentrados para la gran batalla. Justo hace un año, como decimos, había esa final del Mundial de Budapest, un partido que acababa el tiempo reglamentario en empate a nueve, y eso que en el último cuarto remontó Italia con un parcial de 3 a 1 a su favor para llevar a ese empate que necesitó de hasta seis lanzamientos de penalti por parte de cada equipo, y con una última parada de Edu Lorrio al lanzamiento de Giacomo Canela, el jugador del RECO. España se hizo con ese tercer oro mundialista. También en el verano del pasado año volvieron a verse las caras luchando por otra medalla, pero en esa segunda ocasión por el bronce de los campeonatos de Europa de Split, donde España volvió a imponerse en esta ocasión en el tiempo reglamentario por 7 a 6, un resultado corto, tampoco era excesivamente largo ese empate a nueve del Mundial. Dos selecciones que priman por encima de otras cosas la defensa y veremos lo que pasa en este partido en un torneo donde si ha primado algo han sido los resultados bastante abultados en el marcador. Normalmente las finales siempre acostumbran a primar las defensas y a pesar de que esto es un torneo preparatorio para el Mundial que nos viene encima en dos semanas, es cierto que ninguno de los dos equipos va a querer perder. Entonces la mitad de los jugadores es concentración en defensa, primero intentar ayudar a sus porteros y lo presumible es que haya un partido de pocos goles. Decíamos que había muchos goles en los partidos de este torneo, hace unos minutos ha finalizado el encuentro por la tercera plaza, que ha sido finalmente para Hungría por 18-16, pero en el primer partido que han tenido que recurrir a los penaltis después de empatar a 13 en el tiempo reglamentario. Por la quinta plaza se ha impuesto Grecia 11-8 a Rumanía y la séptima plaza ha sido para una Serbia a la que le ha entrado un poquito el amor propio en ese último encuentro ganando por 15-8 a Alemania. Veíamos a Alessandro Campaña, ese hombre que dirige a la selección italiana masculina desde otoño de 2008, camino de 15 años al frente de esa selección habiendo conseguido cosas muy importantes entre otras dos campeonatos del mundo y no le va a la zaga un David Martín, el seleccionador español, que lo es desde el 30 de diciembre de 2016 y que excepto en el primer campeonato importante en el que estuvo en Mundial de Budapest de 2017, todo lo demás han sido grandísimos resultados y varias medallas. Con lo cual, dos selecciones muy sólidas, muy establecidas y para empezar, en España David Martín mantiene a los 13 del partido de semifinales que España le ganaba por 10-8 a Hungría, mientras que en Italia el seleccionador Alessandro Campaña ha hecho un cambio introduciendo a Giacomo Alessiani y dejando fuera a Belotto. El que se ha quedado fuera entre los 15 de Italia en los dos últimos encuentros ha sido ese jovencito del reco, Matteo Iocchi Grata. Veíamos al árbitro Montenegrino, Estanco Ivanovski, primer sprint que cae del lado italiano por poquito, pero se ha impuesto precisamente Giacomo Alessiani a Martín Famera, con lo cual primera bola para los italianos que han llegado aquí después de haber marcado 35 goles. En el primero se ensañaron en cuartos con Rumanía, la que ganaron por 20-2 y en semifinales, cuando llega el primer gol del partido en ese primer ataque, bola que han metido dentro para el boya Lorenzo Bruni, el boya del Sabona, que ha conseguido superar a su defensora Martín Famera y de revés ha hecho este 0-1. Primera acción, muy bien ese revés de Lorenzo Bruni, que no vio por dónde iba Unay Aguirre, Unay Aguirre estuvo a punto de saltarle por su lado izquierdo para robarle el balón, se quedó parado y eso le permitió con el revés poder lanzar al ángulo corto y marcar. Pues es el gol número 36 de Italia en estos tres partidos, en cuartos 22 a Rumanía y en semifinales 15-12 a Estados Unidos. Felipe Perrone para Marc Larumbe, que vuelve a recibir Marc, la bola al centro para Felipe y el gol de Felipe Perrone. Esto empieza con tiros a la diana. En el primer ataque marcaba Italia, en el primero de España marcan los nuestros, lo hace Felipe Perrone con ese lanzamiento, pillando a contra Piedamarco del Lungo y noticia de este gol porque es el primero de Felipe en esta superfinal de la Copa del Mundo. Se fue muy a la izquierda, en ese desplazamiento sin balón Felipe Perrone y Giacomo Alesiani, que estaba con nuestro Ávaro Granados, no se fue al medio para saltarle al cuello, fue lanzamiento factible, cruzado, primer gol. Pues por llevarnos la contraria, hablábamos de defensas y en los primeros ataques... Bueno, espera, espera. Un gol de cada. El lanzamiento a la parada, primera de Unai Aguirre. Ya llega la sequía. Después de ese chut, del que había ganado el sprint de Giacomo Alesiani, el número 3, el jugador del Brescia. Que estaremos en el mes de julio, pero en Los Ángeles hace frío en la sombra. Aquí vemos como Alessandro Campaña y David Martín, los dos con esas sudaderas. Vamos a ver, primera expulsión del partido, él puede jugar rápido España, para el gol de Álvaro Granados. Ha habido un expulsado, pero creo que era el cubridor de Boya. El que se ha quedado ahí en el medio. Sí. El que se ha quedado quieto en el medio, que no les hemos llegado a ver la cabeza. Pero bueno, superioridad de España, han jugado rápido, la han aprovechado. Parcial de 2 a 0 para España. Y primer gol de Álvaro Granados en el partido. Algo sucedió con Andrea Fondelli, que es el jugador que está marcando Álvaro Granados. Álvaro le sacó un cuerpo y medio, en un espacio muy corto. Nicolás Preciotti era el jugador expulsado. Expulsado. Juega Italia. Eduardo Di Soma. La bola al centro. Y ahora la expulsión es de Martín Famera. Primera superioridad para los italianos. Di Soma. Oíramos el lungo. Hablando de jugada larga. Jugando de 1 a 5. Y recupera esa bola a España. Parada de una y una más. A ese ángulo corto. Lanzamiento a la primera de Eduardo Di Soma. Desde posición 5. Un Eduardo Di Soma, que igual que Alberto Munarriz, suma 8 goles en los dos partidos anteriores. Del jugador del Brescia. Y esto es contrafalta. Que se la pitan a Ruggetta Ull. Sí. Le levantaba los brazos pidiendo explicaciones al árbitro griego, a Nicolaos Budramis. Muy bien, Felipe Perrone. Ahí cruzando para esa igualada. Y buena parada. Ahí abajo. Una más tercera de un Ayaguirre. Y expulsión. Y expulsión en buena lógica de Francesco Di Fulvio. Sí. Expulsión de Francesco Di Fulvio en ese enganchón con el que se había quedado con Felipe Perrone. Segunda superioridad para España. Felipe. Para Alberto Munarriz. Se deja la bola atrás. Vamos a ver que ahí hay una superioridad. Y vamos a ver si la aprovechan. Álvaro. Gol. Con el punto de suerte suficiente. Pero ha entrado ese lanzamiento de Álvaro Granado. Segundo gol suyo. 3 a 1. 2 de 2 España. En el hombre de más. Y yo creo que se han gustado en exceso en esta superioridad que la podían haber hecho más fácil. Es una superioridad un poco extraña porque no era un 6 contra 5. Era un 5 contra 4. Porque llegamos muy rápido al ataque con esa salida de contraataque como has comentado de Felipe Perrone consiguió esa expulsión. Y de momento 100% de efectividad en las superioridades. 2 de 2. Pero es que en esta superioridad que han llegado tan rápido podía haber chutado directamente Felipe. Ha preferido abrir. Después estaba muy solo Alex Bustos que también podía haber chutado pero ha preferido hacer esa asistencia para Álvaro Granados que con menos ángulo ha tenido el punto de de suerte para meterla. Canela. La bola para Fondeli. Chalo Echenique. Bola dentro. Y expulsión que le cae a Alex Bustos. Al que a veces parece que le cojan la matrícula. Segunda superioridad Italia. Vincenzo Dolce llevando la bola para Chalo Echenique en posición 1. Amenazaba con ese lanzamiento. Mal pase atrás. Se escurren ahí unos segundos pero hace bien España en no picar, en saltar. Otro bloqueo. Chalo y otra parada más. 0 de 2 Italia en nombre de más. Qué festival se está marcando Unay Aguirre en el inicio del partido. Pues 2 de 3 y ahora falta simple. Sergi Cabanas. Sergi Cabanas manteniendo la bola la echar atrás para Bernat Zanauja. Y esto es superioridad. Y ahora hay que aprovechar retienen el juego los árbitros por la expulsión de Eduardo Di Soma del jugador número 11. Tercera superioridad España. Álvaro Granados para Alberto Munarriz. Los palos para Martín Famera y para Miguel de Toro. ¡Gol! 3 de 3 para Álvaro Granados y 3 de 3 para España en las superioridades y 4 a 1 el parcial tremendo y sigue abierto. Es una locura lo de Álvaro Granados en ese extremo en el ángulo de posición 5 cómo tiene todos los ángulos medidos cómo va pasando los brazos que va encontrando. Esta vez tenía el brazo de Chalo Echenique le ha acabado lanzando por encima de su cabeza y conectar con el ángulo corto y Alessandro Campaña que ya está hasta las narices. No hace falta saber italiano. No. El tono de voz. Pues han sido muy corto muy escueto pero han sido cuatro palabras subidas de tono de Alessandro Campaña. Resumido en me tenéis hasta las narices por ejemplo y no tenía nada más que contaros en este tiempo muerto más que a ver si empezáis a despertar y a poneros las pilas que si son las siete pasadas de la tarde en California ya va siendo hora de despertar de la siesta pero si es por nosotros que sigan. Sí porque por sueño tú y yo tenemos más. Sí es verdad. Pues ha gastado aquí Alessandro Campaña el primero de sus dos tiempos muertos. pues se le escurre la bola pide una falta de Blay Mayarac ya como Canela pero pero si Blay Mayarac estaba a dos metros es que no sé qué protesta al árbitro la verdad. Con ese pie vete a saber ese pie subacuático ese empujoncito Blay para Bernat Sanauja la bola al centro la falta de Renzuto sobre Felipe Perrone Felipe bien vamos Blay látigo látigo Bernat Sanauja Blay ahora vamos Blay está tímido ahí se le fue después de una buena amenazada se le fue el lanzamiento arriba Alberto Munarriz muy tímido Blay dos ocasiones con muchísimo tiempo para ameazar para sacar ese látigo tan característico supongo que ha primado el hecho de estiramos las posiciones sí pero es demasiado pronto aún sí son la tercera parte mitad de la tercera parte última parte te lo doy pero ahora Chalo Echenique cuidado con este cuidado con este se le fue el lanzamiento a Chalo en España juegan exactamente los mismos 13 de la final del mundial del pasado año en Budapest en cambio en Italia dos cambios conduce Bernat Sanauja diéndose por velocidad la bola atrás para Sergi Cabanas dos compañeros oh que bien el balón para Felipe gol de Felipe Perrone como le ha ganado la espalda a Vincenzo Renzuto que ahora debe estar pensando tierra trágame antes de que me trague Alessandro Campaña hombre si tu seleccionador acaba de pedir un tiempo muerto para llamar al orden a todo el equipo como para que tú te quedes dormido y Felipe Perrone te gane la espalda en un momento donde parecía que no había nada más que hacer para el equipo español vaya entrada de Felipe Perrone como ganó la posición y que golazo y el parcial sigue abierto porque el primer gol del partido fue de Italia en el primer ataque después de haber ganado Giacomo Alesiani el sprint de principio de partido cinco goles repartidos tres Álvaro Granados y este es el segundo de Felipe Perrone que como decimos siempre Dani Bayard es que es tan crack es tan jefe sabe qué papel tiene que tener en cada partido que no había marcado ninguno en los dos anteriores y aquí ya lleva dos y han jugado rápido y no les ha salido qué desastre después de la expulsión de Sergi Cabanas qué desastre cero de tres Italia en el hombre de más y que dure pero qué desastre de superioridad ese pase para Lorenzo Bruni que ya me contarás qué podía hacer porque le venían dos jugadores de defensa por cada lado palmeó atrás y fue muy fácil para Unai que ya lleva cinco paradas ni una por parte de Marco Delungo el lanzamiento bloqueado bola para Italia es lo único que empata Italia a nuestra selección en bloqueos uno a uno tiene la bola el más veterano de la selección italiana Marco Delungo 33 años los mismos que Chalo Echenique pero es unos pocos días mayor se ha equivocado de lleno Miguel de Toro tocando esa bola después de una falta de España cuarta superioridad de Italia muy innecesaria esa expulsión Di Fulvio Di Soma Di Fulvio otra más esta de Marlarumbe y 0 de 4 Italia en el hombre de más y ahora ¿qué? esto suena a expulsión de un italiano es que el partido se está calentando y es de Giacomo Canella partido se está calentando muchísimo los italianos que no están no han entrado en el partido y la rabia les puede y están usando demasiada fuerza física Felipe Perrone Álvaro Granados Felipe Perrone Marlarumbe Palos no Felipe gol o no dicen que no pues me gustaría verlo dicen que no me gustaría verlo en el bar a mí también seguro que está ahí en el límite seguro lo están revisando cuidado pensaba que se llevaba la mano al silbato y a la boca el montenegrino por si bueno ahí como tú dices a veces había contrafalta en la boya de Lorenzo Bruni España que va a estirar al máximo esta posesión para que no le quede tiempo material de ataque a Italia la tiene Felipe Perrone todavía no ha cruzado ni el centro de la piscina ahora está ahí la bola para Álvaro Granados recibiendo esa falta de Eduardo Di Soma últimos 10 segundos de este ataque vamos a ver la posibilidad de meter una bola dentro incluso Oblay estaba nadando todavía pues ahí está quiso hacer un giro muy muy difícil y ahí sigue esa pelea esa pelea están calentando mucho el partido esto va a acabar esto va a acabar mal Alex Bustos en esa pelea con no sé si era Chalo no yo creo que ya como Canela sí ya como Canela sí tiene esta facilidad Alessandro Campaña con solamente su pose para llamar la atención a su equipo con dos palabras lo hemos visto en ese tiempo muerto como el equipo ha subido dos puntos la agresividad y esto lo paran los árbitros o esto va a acabar mal buscaba a Chalo para hacerle una corrección y no lo encontraba estaba escondido detrás de Vincenzo Dolce con un punto parece extra de tranquilo Alessandro Campaña porque la rabia ya la gastó antes pero es que ahora Italia con esa rabia de lo mal que le va el partido está jugando como jugaba Alessandro Campaña cuando estaba en el agua el que le rompió la ceja Manel Estiarte en la final de Barcelona 92 por eso decimos que está jugando Italia como lo hacía su seleccionador cuando estaba en el agua y como dice Dani Bayard bien harían los árbitros en no dejar que esto vaya a más porque sobre todo es esa rabia de los italianos de verse por lo menos en este primer cuarto avasallados por el juego de la selección española están queriendo enmarañarlo que es ese sitio en el barro donde tantas veces se han encontrado tan a gusto y de donde han sacado tanto fruto y tanto provecho y lo seguirán intentando en ese sentido no les quepa ninguna duda que van a forzar la máquina hasta el extremo hasta hasta el punto que quieran los árbitros si los italianos empiezan a ver que los árbitros al mínimo movimiento empiezan a expulsar van a bajar ese punto de agresividad si los árbitros siguen permitiendo como hasta ahora entonces esto seguirá caldeándose hasta límites insospechados también te digo una cosa creo que había más nivel arbitral en el partido por el bronce que en la final un italiano Alessandro Severo y un español Shevibuk es verdad que ninguno de los dos podía estar aquí pero claro no es lo mismo esos dos que Budramis e Ivanovski falta en contra después de que Italia hubiera ganado el segundo de los dos sprints que se han disputado rapidísimo Jacopo Alessiani oportunidad para el 6 a 1 la lleva Álvaro Granados conduciendo con el punto de calma suficiente por el centro del ataque por posición 3 como su número de gorro abriendo para Felipe Perrone que recibe esa falta de Alessiani la bola perfecta la pilla no si han dicho que la ha hundido según ellos la han hundido pues límite total y absoluto Italia juega Chalo Echenique el hispano italo argentino Difulvio y esto es expulsión de Álvaro Granados sí pero solamente nos expulsan a nosotros sin balón gol y gol de Eduardo Di Soma primero suyo primero en superioridad Italia de las 5 que ha tenido haciendo aquí el 5 a 2 le tiró por encima de la cabeza le dio un poco en la frente no pudo atinar ahí Unai con su cabeza contactar mejor con el balón para que no se metiera en la portería pues mira que a mí me ha quedado la duda incluso después de ver la repetición si la rozaba un poquito también Alberto Munarriz puede ser no nos no lo sé con la trayectoria de la bola pues aquí dicen que España 3 de 3 en superioridades y es 3 de 4 pues sí son 3 de 4 Alberto Munarriz Felipe Perron y Alberto Munarriz expulsión de Vincenzo Renzuto en esa jugada en esa acción sobre Ruggetta Ull quinta superioridad España mucho silbato no sabíamos exactamente para indicar que la expulsión de Renzuto la bola para Sergi Cabanas Felipe Perron Felipe Alberto Munarriz ahora al extremo mira el palo se la bloquearon y se agotó el tiempo segunda superioridad seguida que desaprovecha España porque llevaba 3 de 3 y ahora se queda en 3 de 5 son 5 los expresados de Italia bueno y aparte dicen que Unai lleva solamente 4 paradas cuando lleva 5 o sea que las estadísticas van por otro lado hoy Presciuti para Vincenzo Dolce falta en ataque clarísima y ahí se quedan enganchados siempre 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 se quedan regalando levanta los brazos toca un balón que no era de Italia ahí vemos como todavía quedaban peleando Lorenzo Bruni y Mar Larumbe 5 contra 4 Martín Famera Sergi Cabanas se queda en el perímetro exterior Sergi oh que parada y ahora 2 contra 1 contraataque de los italianos es que yo creo que hay la mejor opción sin duda era de Martín Famera oh que bien Mar Larumbe que listo que rápido como le robó la cartera a Francesco Di Fulvio tocándole el balón cuando lo tenía en la mano eso lo haces perfecto o es penalti y lo ha hecho perfecto Mar Larumbe Alberto Munarriz se han equivocado ahora no han coordinado bien con Ruggetta Ull el partido está cayendo en la manera que le gusta Italia Vincenzo Dolce expulsión de Martín Famera segunda sexta superioridad Italia sin gorro Alberto Munarriz Chalo para Di Soma cuidado con Dolce nada nada tan equivocado no ha coordinado bien con Lorenzo Bruni uno de seis Italia en nombre de más impropio para los italianos esa estadística este gol como muchas veces los partidos necesita este partido perdón necesita un gol Alberto Munarriz y eso dónde va ¿Corner? no muy arriba y cae para los italianos pensaba que se iba para atrás de la portería cuatro minutos largos y sólo hemos visto un gol el de Di Soma en la superioridad la paró Marco de Lungo con como con la pechuga ahí con el brazo así otra más segunda de Alex Bustos mucho pito y siempre caen las expulsiones por el mismo lado y otra más y otra más ahora de Sergi Cabanas y ahora bloqueo y que les piten más que les piten más expulsiones a favor doble superioridad o esto lo arreglan los árbitros o puede acabar mal es que no lo están arreglando lo están estropeando es que lo están estropeando Chalo Chenique quiso lanzar rápido fíjense la postura de Alessandro Campaña esa postura de Alessandro Campaña de esperar el autobús es sí pero es intimidatoria es cuidado Felipe Perrone golazo de Bernat Sanauja es lo que hacía falta en este cuarto el empate a uno en el parcial de este segundo periodo y frenar las ansias italianas con este misil madre mía qué pepino qué lanzamiento de Bernat Sanauja la mismísima escuadra palo gol imposible para Marco de Lungo si esto fuera baloncesto el partido está cerca de necesitar que el entrenador español provocara una técnica para ver si variaba un poquito el arbitraje y yo supongo que David Martín está valorando eso cuando aprieta un poquito aunque sea para recibir una cartulina amarilla pero de momento otra más Sanvolvemos ahora Felipe Perrone quejándose de lo que estaba haciéndole Luca Marziali octava superioridad Italia solo 5 España son los bollas italianos que se lanzan encima de nuestros cubridores es más una falta en ataque que expulsión hay que saltar muy bien grande Álvaro Granados muy bien Álvaro y ahora expulsión de un italiano que no sé quién es número 5 número 5 Andrea Fondeli sexta superioridad España no pide tiempo muerto David Martín aunque se gasten la mayoría de segundos en trasladar la bola quedan 20 Marlarumbe para Sergi Cabanas expulsión de Giacomo Canela y gol de Álvaro Granados 4 de 6 en nombre de más para España cuarto gol de Álvaro Granados 7 a 2 fácil Álvaro la posición 4-5 es el hábitat perfecto de ese guepardo llamado Álvaro Granados además la diferencia entre este lanzamiento y el que hizo Sergi Cabanas cuando llegábamos 5 contra 4 es que Sergi votó el balón paralelo a lo que era el brazo de Marco de Lungo y lo que ha hecho Álvaro Granados es votarle el balón a un metro y medio delante suyo y para Marco de Lungo eso es casi imposible parar Renzuto Renzuto amenaza con lanzar pero estaba claro que no lo iba a hacer y desde aquí tampoco Disoma Renzuto Renzuto Disoma está muy bien España vamos a ver cómo acaba este lanzamiento Renzuto no entra no entra se la queda y grita Unai Aguirre en una jugada parecida a aquella podría haber necesitado VAR pero aquí me parecía menos claro y que hubiera podido entrar Bernat Sanauja la bola atrás para Marlarumbe Marc para Felipe poniendo la bola le pitan contra falta o falta en ataque o expulsión de Vincenzo Renzuto no sabía lo que iban a pitar tiempo tiempo muerto pedido por David Martín para jugar este séptimo hombre de más está siendo un partido muy muy físico debido a la diferencia en el marcador David Martín quedando un minuto veinte no quiere desaprovechar la oportunidad de aún romper más ese marcador a seis goles de diferencia vamos a ver la pértiga con ese micrófono está preparada a ver qué dice David vamos a ver cuál de los dos creo que Marlarumbe va a ser el profundo en posición uno para intentar conectar con ese segundo palo van a intentar los palos estar a diferentes líneas en ese sentido ha intercambiado las posiciones respecto a lo que había dicho al principio entre Alberto Munarriz y Marlarumbe pero sobre todo en esa posición uno de Marlarumbe al ser diestro el pase está mucho más cerca de la de la porchera le abre a Alex Fustos como le había pedido diferentes líneas profundo Martín Famera Alberto Munarriz ahora Marc hay que darle a Marc y gol no se le fue fuera Álvaro Granados lástima se queda en cuatro de siete España en hombre de más una defensa toca aquí decía Pressing bueno qué pelea ahí en esa posición tres como agarran parada de Unai Aguirre curiosamente es la primera parada de este segundo cuarto de Unai eso quiere decir que los italianos prácticamente no han chutado a portería y España que va a estirar esta posesión para que no le quede casi tiempo a Italia Alberto Munarriz esparcidísimos los jugadores españoles en el agua por esa presión de los italianos todavía quedan 13 segundos de ataque para España lo que ha intentado Bernat Sanauja si ese bote no sube tanto se la comía Marco de Lungo la tiene todavía Marco de Lungo que la mantenga que se la quede 5 segundos 5 segundos no toques esa y gol y gol lo que no queríamos de Francesco Di Fulvio Francesco Di Fulvio y cuidado y cuidado que se ha calentado ahora se han calentado con Unai Aguirre Francesco Di Fulvio que le ha dicho una vez le ha marcado el gol le ha dicho cállate un poquito y Unai le ha tirado el balón y Francesco Di Fulvio que sigue discutiendo con él a Unai le gusta le gusta el baile le va la fiesta lanzamiento de Martín Famera bloqueado final de este segundo cuarto con parcial de empate a dos por ese gol in extremis de Francesco Di Fulvio lo que decíamos si en ese ataque de España vale lo ha probado Bernat Sanauja desde lejos como decía Dani Vallar porque después del bote se ha levantado mucho también es verdad que votó muy lejos de portería y había más posibilidades de que pasara eso pero que si España hubiera estirado al máximo ese ataque sí que no le hubieran quedado prácticamente segundos a Italia y ahí le has dejado creo que eran 13 segundos y has hecho la falta sobre uno que es muy bueno y que a veces saca el brazo a pasear como lo ha hecho en esta ocasión después de haber forzado la falta Francesco Di Fulvio 7 a 3 de momento las cosas van bien manteniendo esos cuatro de diferencia y también esa sensación que debe tener David Martín de para qué he pedido tiempo muerto bueno ya sabes que estas cosas si hubiese a ciencia cierta si supiéramos siempre lo que pasaría sería todo muy fácil querer provocar una guerra exacto literal estas llegadas y las faltas de meter brazos rápido no podemos renunciar a atacar hay que ser profundos en la contra hay que nadar nos frincan hay que nadar profundidad balón a extremo para que el boya esté cerca Miguel Rouget los necesitamos ahora otra cosa hemos perdido a Blay con la agresión dos Ceddy tiene dos por eso Dios tenéis que repartir cogiendo la boya para ir cogiendo expulsiones pero no podemos perder a otro tío por tres los que lleváis dos cuidado vale cuidado no hacer expulsiones contas vale y ellos lo mismo lleva Canela lleva el segundo boya vale hay que buscar entendido vale ahora alguna vez un poquito más de zona con más brazos por favor ya le dejamos de salir por eso luego la batalla no tenemos por qué acelerar última jugada calmos vale pero seguimos saliendo seguimos corriendo queda mucho partido quedan dos partes no nos precipitamos con lanzamientos que son imposibles de meter mejor balón aquí cerramos vale chavales eh cago en la puta eh vale este eso ha sido el resumen eso ha sido el resumen el último comentario de los lanzamientos imposibles era un mensaje subliminal para Barnard Sanagulla con ese lanzamiento que tú has comentado dándole esa opción a Francesco y Fulvio para que nos marcara ese tercer gol pero bueno benditos los pecados de juventud ¿no? Barnard Sanagulla con tan solo 22 años 22 añitos lleva toda la vida en la selección pero tan solo 22 son cosas que deben suceder para seguir aprendiendo y hace muy bien David Martín de recalcar que lo imposible tampoco hace falta probarlo reconozco que me ha sorprendido lo de Blay porque yo no lo hemos visto yo no había apreciado a ninguno de los árbitros decir que la expulsión era con cambio no lo hemos visto pero es que no era ni expulsión no ha parecido pero bueno le agradecemos que lo haya dicho porque así ya va entendemos el por qué no vamos a jugar más con el único zurdo disponible del equipo español ahora entendemos por qué después de aquel tiempo muerto jugó con Marlarumbe en esa posición 1 yo pensaba que era más por una cuestión de ángulo de pase para que los palos no entraran dentro de esa zona de 2 metros pero era sencillamente porque Blay Mayarac no estaba disponible pues información que nos ha dado David Martín porque nosotros no lo habíamos apreciado esprint tercero del partido los dos primeros del lado italiano este del lado español y recordar también que ha avisado a los jugadores que llevan dos expulsiones que vayan con mucho cuidado que hay tres Martín Famera Sergi Cabanas y Alex Gusto Alberto Munarriz la bola para Felipe Perrone que se quejaba de una falta y expulsión de Vincenzo Dolce octava superioridad España Sergi Cabanas Felipe Perrone Álvaro Granados está a la izquierda Sergi Cabanas se le escurre la bola Felipe Álvaro Álvaro lo pillaron y ahora le han soltado un puñetazo esto es falta en ataque Francesco y Fulvio le ha soltado un mamporro tremendo Álvaro Granados tú si quieres ir de contraataque Juan Carlos o vas por la derecha o por la izquierda del jugador que tienes delante pero no por encima no lo puedes atravesar eso es falta en ataque lo están consiguiendo los italianos y ahora expulsión de Ruggetta Bull novena superioridad Italia Disoma Chalo Difulvio cuidado con Difulvio Chalo Disoma ya recupera posición Felipe cuidado con Difulvio y gol y gol de Nicolás Presciuti primero suyo segundo gol en superioridad de nueve hombres de más 7-4 parcial de 2-0 pues lo de siempre la suerte de los italianos porque han metido el último gol de la segunda parte con Francesco y Fulvio y ahora han marcado el primero de la tercera claro esos son dos goles y en un plis-plas se han puesto bueno están a tres que evidentemente es una diferencia importante pero caray después tal como ha ido el partido me parece un resultado corto ese es Bly ese es Bly David nos has engañado nos has engañado expulsión ahora de Chalo y gol y gol de España el gol de Alberto de Alberto la catapulta nos ha engañado David Martín si claro decíamos no lo hemos apreciado si bueno esto nos pasa si realmente ha dicho o quería decir lo que hemos interpretado a veces nos pasa a los entrenadores que tenemos la sensación que han pitado alguna cosa que al final no se da y nos viene nuestro segundo nos viene el delegado que nos dice no David que Bly está disponible lo que me tranquiliza es que los dos hemos interpretado lo mismo de lo que ha dicho David Martín sobre Bly Mayarac pues bienvenido Bly difulvio el lanzamiento fuera piden corner piden corner piden corner a ver si es corner Unai Aguirre normalmente lo celebra lo celebra si no lo celebra es que no lo ha tocado es el mejor termómetro efectivamente normalmente Unai celebra mucho las paradas Álvaro Granados Alberto Munarriz Felipe Perrone Álvaro Granados la boya está muy difícil ahora mismo pero hay tiempo Felipe Vaselino ay que penita porque era muy guapa y ahora expulsión de del que además de Álvaro Granados que además se ha llevado otro golpe segunda expulsión de Álvaro Granados aquí ponen Alberto Munarriz no es Álvaro Granados décima superioridad Italia cuidado con los palos entre otras cosas Alberto Munarriz está ahí en el centro de la zona uff se acabó el tiempo se le escurre el tiempo dos de diez Italia en nombre de más todo esto ha pasado en cinco minutos la tiene Blay para Marlarumbe aquí es que Natsanaulla también le estaban dando los caramelos del bautizo Felipe gol de Felipe Perrone que se las tenía ahí también con Francesco de Fulvio tercero de Felipe seis de diez España en nombre de más y los árbitros no están sabiendo controlar este partido se les está yendo de las manos porque además cada pareja que está en presión es una lucha personal de uno contra el otro hay un momento que en un partido así más allá de que puedas ir indicando expulsiones tienes que dejar las cosas claras con una expulsión con cambio por ejemplo a la que lo ves claro y a la mínima tienes que empezar a expulsar a todo el mundo no puede ser no puede ser porque es que la integridad física de los jugadores está en riesgo y estamos a menos de dos semanas del mundial Difulvio simulando una falta Difulvio abriendo para Presciuti la bola al centro para Lesiani otra expulsión ahora de Bernat Zanaglia un décima superioridad Italia y ahora otra más de Deblay Deblay Mallarac doble superioridad de Italia tuvo una y no la aprovechó muchas dudas y bloqueo al lanzamiento de Di Soma hay muchas dudas en el equipo italiano han empezado muy mal el partido y no son capaces de girar la tortilla cuántas veces pasa en las dobles superioridades si no la juegas rápido se te complica pero además es que Francesco Difulvio lo veo también fuera del partido porque él ahora ha optado estaba en el segundo palo se ha abierto cosa que nos ha hecho un favor Bly para Felipe bola dentro para Rouget expulsión de Nicolás Preciuti sí pero Andrea Fondeli que llegaba pues le ha dado un caramelito a Rouget hacen aquello de Mota ir para nada es tontería ellos siempre van para algo Felipe Perrone Marlarumbe Bly no mira Bly mira Bly mira Bly mira Bly dale Bly lástima parada de Marco del Lungo se queda España en 6 de 11 igual número de superioridades o de expulsiones mejor dicho cada equipo y también de superioridades de expulsiones más España Difulvio abriendo para Alesiani abriendo a 5 para Canela la tiene el 5 precisamente Andrea Fondeli se quedan sin tiempo y buscan una vaselina imposible la sensación de que España ha conseguido tranquilizar el partido y entre muchas comillas domar a esta Italia que salía rabiosa en este tercer cuarto espera porque esto es largo y como te digo cada pareja es una lucha personal Felipe Perrone para Marlarumbe Felipe que corta se iba de Difulvio busca la falta la tiene la tiene puede chutar y tiene que chutar Felipe Correr premio Corner sacó petróleo allá pelea que llevan estos dos Francesco Difulvio y Felipe Perrone Alberto Munarriz para Blay Mayarak Blay se calienta Blay se levanta Corner 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 pues gracias al griego porque el montenegrino ya estaba yéndose hacia el centro de la piscina se ha confiado ahí un poquito Alberto Munarriz yo creo que la falta existía pero ya hemos recuperado bien Felipe va controlando al que lleva la bola Felipe que lo controla no solamente el suyo sino también mira a la izquierda cuidado con Difulvio Parada Parada ven como si la hubiera parado lo hubiera celebrado claro es que es superior a él es superior a Unai Aguirre las paradas las celebra Difulvio bola adentro ¿quién se queda con eso? vamos esa bola está viva cuidado con Disoma que se va a levantar bien el bloqueo de Sergi Cabanas y como salió del rectángulo bola para España que partido por Dios que partido así que partido más más pastoso más complicado más duro Alberto Munarriz recibiendo esa falta se levanta bola adentro bola adentro bola adentro expulsión clarísima de Andrea Fondelli decimosegunda superioridad España Marlarumbe Alberto Munarriz Marlarumbe la bola a 5 donde está Sergi Cabanas este es Alberto Munarriz este es Marlarumbe balos gol de Miguel de Toro gran gol de Miguel de Toro primero suyo en el partido primero en el torneo primero en esta fase final de la Copa del Mundo un gol importantísimo que no cierra el partido pero lo acerca muy mucho aprovechando esos centímetros que le sobran a Miguel de Toro desde arriba que viene ese pase de Marlarumbe como le dejó el balón prácticamente ingrávido en el aire para que lo recogiera Miguel de Toro y lo rematase a placer parcial de 3 a 1 para España en este cuarto ves como no hay muchos goles es verdad hemos empezado muy bien pero esto se acaba equilibrando porque la mitad de los 10 estaban hechos en el primer cuarto Dolce para Presciuti y vuelve a recibir este es Alexiani Canela expulsión de Miguel de Toro sí segunda de Miguel de Toro decimosegunda superioridad también para Italia y otra expulsión más ahora de quién de Larumbe de Larumbe tercera doble superioridad de los italianos no pasa nada porque las dobles no las meten te iba a decir porque hablas no te calles desconfiado siempre llevan 3 dobles falladas los italianos y 2 de 12 en el absoluto de hombres de más y España buscando la oportunidad de hacer un lanzamiento en los pocos segundos que restan de cuarto la tiene Felipe con esa uy si la llega a pillar Miguel de Toro que pide perdón y yo creo que pedía perdón como diciendo perdón a Felipe porque no he interpretado la genialidad que ibas a hacer así es así es así es porque los genios siempre tienen como decía Joan Janet conejos en la chiste no me parecía un balón fácil de pillar pero es verdad que después de escaparse la oportunidad ha juntado las manos y yo creo que le estaba pidiendo perdón a Felipe si porque es que le ha metido un balón delante que era para trabajarlo un poco y para provocar el penalti o para poder meter otro gol 28 expulsiones 28 expulsiones y falta un cuarto y espera a ver a quien escuchamos Sandro Campaña no tiene muchas ganas de hablar hoy desde el primer minuto ya ha visto que su equipo no estaba y hoy no le apetece hablar todo lo contrario de David Martín y como decía David Martín en ese espacio entre segundo y tercer cuartos van a provocar una guerra no van a ir a la guerra van a provocar una guerra pues muy bien parada España con este parcial de 3 a 1 si yo creo que esta guerra ya la están dando la están dando por perdida los italianos porque he visto he notado como bajaban un poco ya el acelerador de esa intensidad de esa agresividad a mitad de esta final la segunda mitad gracias de este tercer cuarto he notado como bajaban el acelerador y yo creo que en este último cuarto Italia ya no irá a buscar nada extra porque saben que el riesgo es mayúsculo que es que algunos de los jugadores se puedan perder el mundial es que es lo que decimos en menos de dos semanas ya estamos en mundial empieza el 14 pero el primer partido de Water Polo será el día 16 y buscando una jugada un detallito ahora a la vez que hablabas tú esa jugada en la que ha acabado marcando España Felipe Perrone que se ha quedado ahí encarado un momento con Francesco Di Fulvio me ha parecido hasta el diálogo representativo de los capitanes vamos a seguir dándonos regalos por no decir una palabrota o nos tranquilizamos un poco todos y yo me ha parecido como si en ese momento oye que han hablado los jefes que ha hablado Di Fulvio y que ha hablado Felipe Perrone un Felipe que lo conocemos todos que lo respeta todo el mundo que ha jugado en Italia que sabe como nos movemos como nos desenvolvemos y no sé me gustaría ahí encontrar como un detalle no puramente deportivo goleador pero sí de lectura de partido y de desarrollo que sea así porque yo lo he interpretado muy diferente a ti no no pero prefiero esa lectura que tú dices me quedo con esa lectura pues 3 de 4 en los sprints para Italia que tiene en Alessiani un tipo rapidísimo porque para coger el relevo de Francesco Di Fulvio que es muy rápido Alessiani el jugador del Brescia este que tiene la bola Presciuti el lanzamiento y el bloqueo porque ahí ha sonado una mano por tanto era del defensor de Bolla a no ser que fuera del propio compañero delantero pero ahí ha sonado una mano yo creo que era Miguel de Toro que era el que estaba haciendo esa función de cubridor de Bolla Álvaro Granados largo oíamos perfectamente a David Martín largo Alberto Munarriz se le fue el lanzamiento arriba Marlarumbe levanta los brazos para que no lo expulsa porque ya estaba saltando por encima de él Eduardo Di Soma el último cuarto que ha empezado de manera diferente al principio de partido donde cada uno de los primeros ataques acabó en gol ahí está Felipe controlándolo todo cuidando los ángulos no se echó encima de Jacopo Alessiani porque no tenía sentido al que estaba en esa posición en la posición Renzuto pues parada de Unai Aguirre Vincenzo Renzuto el jugador del Brescia ex del RECO ex del Juke de Dubrovnik donde coincidió en Juke con Felipe Perrone si no voy equivocado en fechas y los dos campeones de la Champions en el 2016 bloqueo de Felipe se la queda España y esa sensación positiva de que el soufflé italiano como tú decías ha perdido altura Martín Famera hay que jugar largo como en ese primer ataque quedan 10 segundos aún y dejar que el partido vaya muriendo 5 jugadores españoles con doble expulsión de momento aguantan de momento ningún jugador ha resultado todavía expulsado también hay 1, 2, 3, 4 otros 5 italianos con doble expulsión Alesiani expulsión de no contra falta en el que se metía la posición de Bolla y ahora es verdad parece como si hubiesen metido cubitos de hielo en el agua porque se ha enfriado todo de una manera total y lo celebro lo celebro porque el partido ya no hay nada el partido está ganado bola dentro de Alberto Munarriz pues pues es penalti pues es penalti porque si dejas acabar que está muy bien pero le han dado dos mamporros a Ruggetta Uy antes de lanzar calcada a la de ayer también de Ruggett Alesiani Alesiani Dolce Alesiani bloqueo de Álvaro Granados de Martín Famera Martín Famera si ese ángulo ese lanzamiento del ángulo corto antes fue Felipe ahora Martín Famera Alesiani es muy respetable y respetado en los sprints pero a la hora de chutar le están flotando es aquello de Jacopo no nos das miedo recordando de nuevo que queda mucho que hay que estirar los ataques Alberto parada de Marco del Lungo como vamos en portero 71% Unai Aguirre 47 Marco del Lungo pues lo que te digo siempre si nuestro portero está con cifras que rondan el 70 ganamos el partido Giacomo Canela y ahora ¿qué? Contrafalta de creo que Presciuti pero no estoy seguro que era otra manera de haber tranquilizado el partido en su momento si invitas alguna contrafalta y que no todo fueran expulsiones del que defendía Alberto Munarriz Alberto para Felipe el lanzamiento que le han bloqueado a Bernat Sanauja las amenazadas de Alberto habían sido muy buenas pero consideraba que no había clavado lo suficiente creo a Marco del Lungo y esto suena a expulsión de un jugador español para la decimotercera superioridad de Italia de Martín Famera que es el primero que acaba el partido antes de tiempo Canela Renzuto Alesiani y otro bloqueo de Alberto Munarriz al lanzamiento de Vincenzo Dolce ya regresa el jugador expulsado y lanzamiento directamente fuera 2 de 13 Italia en nombre de más y es que ya basta con el gorro descordado ya como Canela es una imagen muy gráfica del abandono italiano y a veces con las estadísticas de las superioridades puedes tener un día un día malo pero la falta de ideas y sobre todo de jugadas que estoy viendo en Italia me sorprende Marlarumbe bola dentro no fue el mejor pase para Alex Bustos pero poco importa porque quedan dos minutos y medio clarados en este momento pues se van a llevar un cheque no sé se lo llevaron las chicas de Estados Unidos por ganar la semana pasada en este caso se lo van a llevar a nuestros chicos Renzuto para Preshuti y tampoco entra una parada más de una Yaguirre para seguir mejorando esa estadística ¿otra vez MVP? pues podría serlo perfectamente porque ha empezado como un tiro Álvaro Granados metiendo tres goles en el primer cuarto y otro en el segundo pero pero un 72% dejaron Italia cuatro goles es mucho el loco Aguirre tremendo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? era una idea de vaselina ¿se le ha escapado? sí no sé porque va sobrado de fuerza qué cosa más rara ha hecho más raro muy rara mira hasta roba y todo Unai Aguirre MVP MVP Aguirre seguimos 0-0 en este cuarto si entras con 6 de diferencia no han tirado cubitos han tirado barras de hielo la sube Felipe que hasta parece decir si a lo mejor hasta ni tiramos Sergi Cabanas ¡guau! y se me ha dotado en la cara ¡guau! claro expulsión es que ya como Canela décimo tercera superioridad también para España Bernat Sanauja para Alberto Munarriz Mar Larumbe mira Bernat Sanauja el palo lástima el palo estaba bien jugado pero no entró en ese lanzamiento que aunque seguía los cánones de Sergi Cabanas de arriba abajo y contrafalta que le pitan creo que a Andrea Fondeli se queda en 7 de 13 España por encima del 50% eso está muy bien y veíamos como indicaban esa tercera expulsión de Giacomo Canela uno expulsado por cada bando medio minuto y a Felipe dice tranquilos hombre ganando de 6 tranquilos que no que no vamos a chutar pues pues no sé si los americanos se lo han pasado muy bien en el partido de hoy porque ellos que les gusta tanto el show time y los goles y cuanto más mejor 14 goles es un partido de muy pocos goles de pocos recordemos el bueno mira uno más que el bronce del europeo del pasado año que fue un 7-6 cuando te juegas finales te juegas medallas pues se acaba aquí el tiempo se acaba el partido y España es campeona de la copa del mundo en la decimoséptima edición ha llegado el primer oro en esta competición para una selección española que hasta el momento lo máximo que había conseguido en este torneo en esta competición habían sido 5 bronces pero esta España esta España de David Martín que sigue cosechando triunfos que sigue cosechando éxitos que sigue cosechando medallas como decimos primera copa del mundo que gana España ya solo le falta una gran competición por ganar que es el campeonato de Europa ya caerá falta cada vez menos en un partido que España ha dominado de principio a fin y que ha acabado imponiéndose y llevándoselo por 6 goles de diferencia 10 a 4 y de esos 10 la mitad 5 ya los había hecho en el primer cuarto cuando España se fue al final de esos primeros 8 minutos ¡Gracias!